Música Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más Te invito a bailar, te invito a gozar, nos vamos de parra otra noche más Música Bailando toda la noche, quiero que tu muevas el culito pa' atras Bailando toda la noche, quiero que tu muevas el culito pa' atras Bailando despacio, mirando pa' atras, mueve tu culito de aquí para allá Culito pa' un lado, pa'l otro lado, suave para abajo, pa'lante y pa' atras Culito pa' un lado, pa'l otro lado, suave para abajo, pa'lante y pa' atras Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja Música Bailando toda la noche, quiero que tu muevas el culito pa' atras Bailando toda la noche, bailando toda la noche, bailando toda la noche, quiero que tu muevas el culito pa' atras Bailando despacio, mirando pa' atras, mueve tu culito de aquí para allá Culito pa' un lado, pa'l otro lado, suave para abajo, pa'lante y pa' atras Culito pa' un lado, pa'l otro lado, suave para abajo, pa'lante y pa' atras D.J. Gonzalo, mezclando sonidos D.J. Maxi Joaquín D.J. Gonzalo, mezclando sonidos D.J. Maxi Joaquín D.J. Maxi Joaquín